no solamente afecta a los seres humanos, sino que también a los animales. Y es que ante las altas temperaturas que se han dejado sentir en la ciudad, el centro antirrábico de Nuevo Laredo intensificó sus operativos capturando diariamente en la vía pública entre veinte y veinticinco perros. El director de la citada dependencia, Juan Antonio Salinas Aguilera, anunció que se incorporan a las actividades de estas áreas veinte nuevos elementos. Acaba de terminar en marzo la semana intensiva de vacunación y tenemos fecha de corte hasta el veinticinco de abril, esto para cumplir con las metas que nos trazamos, que fue de veintiocho mil seiscientos perros y gatos vacunados. Extortó a la ciudadanía a extremar precauciones ante el clima, el clima, pero la prevaleciente y no podemos bajar la guardia, sobre todo ahora que ya va a llegar la temporada de calor, y pedirle de favor a la gente que acuda al centro antirrábico, a la clínica veterinaria que prefiera, para que vacune a sus mascotas, así comenta. También recomendó que esta temporada Ciudadanos Especiales tiene que llevar a cabo unos cuidados especiales para todos aquellos animales en cautiverio, y así que tenerlos en lugares sombreados y con superficie, con suficiente agua para que los animales no se vean afectados por el calor. A ellos el calor les perjudica mucho más que a cualquiera de nosotros. Desgraciadamente en su constitución física no acumulan grasa ni líquidos, por lo que en tres o cuatro horas frente al sol se pueden deshidratar. Agregó que se intensificarán los operativos para prevenir cualquier riesgo, y tenemos una meta de vacunación de cuarenta y ocho mil ochocientos perros para el mes de septiembre, con ello queremos evitar las agresiones que fundamentalmente se presentan en época veraniega, y diariamente estamos recogiendo entre veinte y veinticinco canes divulgó.